Siempre que paso por tu casa me dicen tus hermanas Me dicen que no estás, pero yo sé que están mintiendo Sé que no puedes verme por culpa de tu mamá Ella te dice que soy vago, también que soy casado, que dejé de molestar Dile pedazo de mi vida, que quien se ha muerto de eso, te quiero a ti nomás Aquí yo te doy mis huellos, a tu mamá no, no, a tu mamá no, no ¿Con quién me voy a pasear? Con tu mamá no, no, con tu mamá no, no ¿Con quién gato yo mis besos? Con tu mamá no, no, con tu mamá no, no ¿A quién voy a acariciar? A tu mamá no, no, a tu mamá no, no ¡Claro que no! ¡Y en el baile! Siempre que paso por tu casa me dicen tus hermanas, me dicen que no estás Pero yo sé que están mintiendo, sé que no puedes verme por culpa de tu mamá Ella te pide que me dejes, que no salgas conmigo, que no te convengo más Dile cariño, cariñito, que tú me quieres mucho y que no me vas a dejar Aquí yo te doy mis besos A tu mamá no, 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 a tu mamá no, no ¿Con quién me voy a pasear? Con tu mamá no, no, con tu mamá no, no ¿Con quién gasto yo mis besos? Con tu mamá no, no, con tu mamá no, no ¿A quién voy a acariciar? A tu mamá no, no, a tu mamá no, no Aguas 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 Gracias.